Saludos y bienvenidos a esta sucepción Creciendo en su Palabra, un programa producido desde la Iglesia Adventista del séptimo día, Los Peregrinos, desde Miami para todo el mundo. Durante esta semana estará su servidor nuevamente el Pastor Freddy Sánchez y el Pastor Joel González. Muchas gracias Pastor, bienvenidos amigos oyentes, estamos desde acá proyectando este nuevo estudio de la Palabra de Dios y antes de entrar en materia quiero invitarles para que ustedes puedan disfrutar desde la comodidad de allí donde nos estás viendo, un talento local de nuestra Iglesia Adventista del séptimo día, Los Peregrinos, acá en la Ciudad del Sol, Miami. El grupo se llama The Millennial Sound Group con el himno Cantemos Hoy. Disfrútenlo. Dios, cantamos hoy a tu nombre, pues maravilloso eres. Cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Dios, llénalos hoy con tu amor, te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestras vidas, Dios, cantamos hoy a tu nombre, pues maravilloso eres. Cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Dios, guíanos hoy, guíanos hoy, guíanos hoy, fortalece nuestra fe. Ven y derrama tu gracia, Dios. Cantamos hoy a tu nombre, pues maravilloso eres. Cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Dios, cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Cantamos gloria, aleluya, cantamos gloria, aleluya, te adoramos nuestro Dios. Te adoramos nuestro Dios. Te adoramos nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Preciosa la participación de ese grupo, The Millennium Sound Group. La verdad es que nos gozamos en esa linda interpretación, Pastor. Qué bueno que ellos estuvieron con nosotros y van a estar con nosotros en otras secciones más. Así es, Pastor. Es una bendición tener talentos como los jóvenes que comparten con nosotros la adoración acá. Dicho sea de paso, nos gustaría invitarle a usted que nos está mirando. Si usted tiene algún plan de venir de vacaciones acá a la Ciudad del Sol, Miami, les recuerdo que la iglesia más cercana al Aeropuerto Internacional de Miami es nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos. Por lo tanto, venga con nosotros y disfrute esta adoración y estas alabanzas en vivo desde nuestra iglesia. Pastor, durante esta semana, iniciando ya esta semana, no solamente iniciamos, sino que iniciamos un nuevo trimestre con un nuevo folleto, una nueva lección que tiene como título general Preparación para el tiempo del fin y la correspondiente, verdad, para este 7 de abril, sábado, es el gran o el conflicto cósmico. Así que para iniciar este estudio vamos a orar, vamos a colocarnos en las manos de Dios. ¿Oramos, Pastor? Oremos. Querido Dios, gracias porque nos bendices con esta oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que ahora el Espíritu Santo pueda descender y allí, donde quiera que estemos, al estudiar esta lección podamos descubrir cuál es el plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros nuevamente y en esta gran lección, el conflicto cósmico, vamos a ver varios detalles. Lo primero es que la lección nos transporta a ese gran conflicto que ocurrió entre el bien y el mal y que inició en el cielo. Así que posiblemente el Señor en este nuevo trimestre nos va a dar detalles posiblemente de nuestra propia naturaleza, la naturaleza pecaminosa, nos va a hablar de cómo se origina el bien y el mal, en quién surge, cómo sucede eso y cómo nosotros, como sus hijos, como su iglesia, que en ese gran conflicto somos los que finalmente somos perseguidos, cómo podemos nosotros hoy en día como iglesia adventista del séptimo día poder llevar ese evangelio de Jesucristo que sana, ese evangelio que salva y que transforma. Así que durante esta semana queremos que tú te conectes con nosotros a través de las redes sociales y que posiblemente va a bendecir a otro mientras tú compartes este mensaje. Así mismo es, Pastor. Este material que iniciamos esta semana, el conflicto cósmico, nos pone en ese contexto. ¿Cómo surgió el pecado? ¿Cómo surgió el mal? Posiblemente usted, que nos está sintonizando, se esté preguntando ¿cómo es que surgió el pecado en un mundo de perfección? Hay muchas preguntas relacionadas con este tema y esta lección nos pone de frente a esa realidad. No solamente nos habla sobre el inicio del pecado, las consecuencias del pecado, el sufrimiento que ha traído el pecado a nuestro mundo. Posiblemente usted sea parte de ese conflicto. Todos somos parte del conflicto. No hay nadie, Pastor, que pueda decir, no, es que yo estoy fuera del conflicto. Yo no soy parte, yo no sirvo ni al diablo, ni sirvo a Dios. Amigo, permítame decirle, si usted es de ese pensamiento, todos estamos incluidos en el conflicto. Ahora, la gran noticia que nos trae este mensaje es que muy pronto el conflicto acabará con la segunda venida de Cristo. Un Dios de amor que viene a salvar a sus hijos a este mundo. Amén. Y la lección, Pastor, nos introduce Apocalipsis 12, 17, donde dice que Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra lección dice, y tienen el testimonio, tienen la fe de Jesús. No hay duda, Pastor, de que en términos, verdad, adventista, este texto es un término adventista. Correcto. Es un texto que lo maneja bastante la iglesia porque nos lleva, nos presenta dos grandes características que nosotros como iglesia siempre hemos estado presentando y es tener la fe de Jesús, tener el testimonio de Jesús y también poder guardar sus mandamientos. Sin embargo, como usted presentaba, estos detalles aquí en el conflicto, donde todos estamos involucrados, especialmente todos aquellos que comienzan a aceptar a Jesucristo. Usted comienza a ser parte de un lado del conflicto. Hay dos lados del conflicto, entre el bien y el mal. Y la lección nos va a ir llevando hacia dónde usted va a estar, en qué lugar usted se va a quedar. Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, como hijo de Dios, nos hemos presentado ante Dios para que Él pueda bendecirnos y nosotros podamos seguirle a Él aun a pesar de las circunstancias, aun a pesar de las consecuencias. El texto de Apocalipsis 12.17 dice que hizo guerra, que hubo una persecución y va a haber una persecución contra la descendencia de esa iglesia, de ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero como presentaba el pastor, sabemos que en ese conflicto, en esa persecución, tarde o temprano, muy pronto, nosotros sabemos, va a llegar hasta su final porque será instituido el reino de Jesucristo y ese ser, verdad, que quiso ser semejante a Dios, que se ensanchó contra Dios muy pronto, que ya ha sido derrotado, muy pronto tendrá su final y no quedará ni raíz ni rama del pecado que Él ha tratado de colocar desde el principio en la tierra y que ocurrió en el cielo y que ha pasado a toda la humanidad. Muy pronto Dios los eliminará. Me gustaría explicar, pastor, dos términos que aparecen en este texto por amor a aquellos que están comenzando a caminar en la fe, en nuestra creencia, en la palabra de Dios y aquellos que nos están sintonizando no por accidente, sino por providencia de Dios. El texto que el pastor acaba de leer es Apocalipsis 12.17 y hay dos términos interesantes. Número uno, el dragón. Ese dragón está simbolizando proféticamente al mismo diablo, a aquel que combate a la iglesia. Por eso la mujer, en la palabra de Dios y en términos de profecía, ilustra a la iglesia. Y esa es la realidad del conflicto. El conflicto que inicia, lo vamos a ver en un momento, allá en el cielo, se traslada a la tierra. Y entonces la iglesia se hace parte de ese conflicto como hijos de Dios. Así que ya entramos en materia. Le invito para que no se separen en un instante y así comenzamos ya con el primer tema del día domingo. Claro, el domingo nos lleva a lo que tiene que ver con la caída del ser perfecto. Como ya estábamos explicando, todo esto del pecado, todo este conflicto cósmico, universal, se inició en el cielo. Y entonces nos llegan grandes preguntas. ¿Pero cómo en el cielo? ¿Cómo va a ser que en el cielo donde todo era bueno, donde había perfección, donde había santidad, donde estaba la presencia de Dios, surge el pecado, surge el mal. ¿Cómo? La palabra de Dios nos detalla cómo se dieron esos pasos. Al final no vamos a comprender. Yo todavía en mis 30 años que tengo en la iglesia no he logrado porque así mismo lo presenta la palabra como un misterio. No tiene razón de ser el pecado. No tiene explicación. Sin embargo, la palabra de Dios da algunos detalles de cómo surge el pecado. Nos dice, por ejemplo, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, hablando de que se creó en un ser perfecto. En la mente de alguien se enalteció el mal. Y la palabra de Dios lo presenta allí mismo en Ezequiel 28, 17. Dice que en la mente de Lucifer, un ser creado, hermoso, hermoso, con la inteligencia que tenía, se enalteció su corazón y pensó que era o que quería ser igual a Dios o que era un Dios también por su inteligencia. Así que es interesante que este tema, Pastor, que tiene que ver con la caída de un ser perfecto, no solamente es la caída de un ser, sino que nos da un detalle de cómo surge este ser, Lucifer, en algunas versiones le llaman Luzbel, quiso ser semejante a Dios. Y posiblemente nuestra naturaleza nos lleva a veces a eso, a ser mejor que nosotros, a compararme, a poder mirar que soy o hermoso o inteligente o tengo dones especiales o manejo muy bien la computadora o manejo muy bien que, o la predicación misma, nosotros como predicadores, nos puede llevar entonces al pecado de ser enaltecido y comenzar a hacer daño como ocurrió con Lucifer. Correcto, Pastor. Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, 12 al 14, presentan el inicio, el comienzo del mal. Y como ya el Pastor Freddy apuntaba, ese inicio, ese comienzo del mal, es un misterio. Como en un ambiente de perfección, porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel, usando la figura del rey de Tiro y haciendo una analogía con Lucifer, Dios no creó, dicho sea de paso, al diablo, creó un ángel de luz que era perfecto en todos los caminos. Entonces, en un ambiente de perfección surgió el mal, eso es un misterio. Y un misterio no tiene, como ya decía bien el Pastor, explicación. Porque si se pudiese explicar, dejaría de ser un misterio. Entonces, ahí tenemos un conflicto, Pastor. Dios hizo un ángel perfecto. De tal manera que dice la palabra de Dios que el día en que se terminó la creación de ese ángel, Dios organizó en el cielo una fiesta de celebración. Allí dice, los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti desde el día de la creación. Allí se origina en ese ser perfecto, en ese ambiente de alegría, en ese ambiente de santidad, se origina el mal. Pastor, explíqueme. No hay explicación. La realidad es que Dios trató con misericordia, con bondad a este ser, pero aún así, Él siguió con esa sed de grandeza, de querer ser igual a Dios. Y a veces nosotros cruzamos, en ese desafío de crecer, de poder llegar a ser importante, cruzamos una línea, y es la línea del ser humilde. Yo pienso que la humildad de la moneda del cielo, Lucifer dejó de ser la figura humilde, la figura grande, era el número cuatro en el cielo, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la arrogancia lo llevó, Pastor, a la rebelión contra el mismo Dios. Claro que sí. Y es increíble cómo esa rebelión evitó o impidió que Él escuchara la voz de misericordia de Dios. Nosotros conociendo cómo es que Dios trata con el pecador, cómo Dios tiene compasión, cómo Dios nos da oportunidades, yo me imagino, Pastor, que Dios le dio muchas oportunidades para que Él diera vuelta atrás, para que Él diera un paso atrás, para que Él reconociera su error, porque ese espíritu de rebelión iba envenenando el corazón de los demás seres celestiales. Sin embargo, la arrogancia impidió que Él reconociera el error. Lo mismo pasa con nosotros hoy día. A veces nos equivocamos, cometemos errores, tomamos malas decisiones. Ahí viene la esposa, viene el pastor, viene el líder. Incluso hasta un niño nos puede, nos puede en algún momento determinado, llamar la atención sobre una mala decisión. Sin embargo, nosotros somos arrogantes y en lugar de reconocer que estamos en un error, lo que hacemos es acentuar nuestra rebelión y sin querer nos estamos rebelando contra Dios y el Espíritu Santo. Así es, Pastor. Y hay algo interesante. Si eso se hubiese quedado allí en el cielo, pues el Señor hubiese tomado ciertas decisiones y hubiese arreglado las cosas, pero había que sacarlo del cielo. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versos 1 al 3, dice que esa batalla entre el bien y el mal, entre Lucifer, entre Satanás y Miguel, dice que fue arrojado el dragón aquí a la tierra. Así que Él está aquí en la tierra. Y una evidencia todavía de esa misericordia de Dios es que Él está vivo todavía. Correcto. Porque el Señor cree en ese libre albedrío, en esa oportunidad de darle bendición a la persona para que pueda reconocer. Sin embargo, ese conflicto cósmico, y ya lo vamos a ver en la lección del lunes, se traslada hacia la tierra. Y allí entonces entran en escenario Adán y Eva, aquí estábamos en la tierra, el Señor había creado y tal cual como había en el cielo, también la tierra, había un pedacito del cielo. Fue como un experimento del cielo, pero en la tierra que el Señor quiso hacer con Adán y Eva. Así que, pero el enemigo fue lanzado aquí, fue lanzado a la tierra. Y es interesante que Adán y Eva ya conocían las palabras de Dios acerca, por ejemplo, lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Es decir, el Señor, el Señor, para poder ayudarnos a nosotros, nos da, nos da cierto lineamiento para que nosotros podamos mantenernos mantenernos sanos y salvos, fieles, firmes, vivos, en el caso de Adán y Eva, iban a mantenerse con vida eterna mientras no comieran. Ya nosotros conocemos la historia, Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto, en el momento no murieron, pero sí murieron espiritualmente y luego entonces también vino la muerte física, que son los detalles del pecado. ¿Qué nos da aquí la lección, mi querido amigo? Tú que en este momento estás conectado a través de las redes, a través de este canal de la Iglesia de los Peregrinos, a través de los canales de cualquiera de tus iglesias que está también compartiendo este link. Una vez nosotros desobedecemos a Dios, en el momento que tú desobedeces, tú vas a morir espiritualmente. Pero, como ya estamos aquí y tenemos tendencia al mal, también vamos a tener una muerte eterna. Ahora, sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice es que en este conflicto, que finalmente ahora el conflicto se traslada, además de aquí en la tierra se traslada en nuestra mente, en tu mente, yo voy a hacer el bien o voy a hacer el mal hoy. Las decisiones cuáles voy a tomar, seguir a mi Dios o seguir a mis amigos o seguir a lo que me dice el trabajo o seguir los instintos de mi tendencia pecaminosa. Si tú decides entonces seguir a Jesucristo, el gran conflicto que ocurre en tu mente, también el Señor va a vencer, así como Él lo prometió, así como Él lo hizo en la cruz del Calvario, ese poder te lo va a dar para que puedas recibir perdón, para que puedas recibir victoria en Cristo Jesús. A mí me llama poderosamente la atención, amado pastor, cómo inicia el conflicto en la tierra. Y me llama la atención porque la mayoría de las mujeres le temen a las serpientes. Bueno, también algunos hombres le tienen temor a la serpiente. La serpiente se ha convertido en uno de los animales que provoca la mayor mortandad de personas anualmente en el mundo. Sin embargo, fue el elemento, la herramienta que el diablo utiliza. Una vez que él no puede enfrentar a Dios, entonces el diablo utiliza como herramienta a la serpiente. Y yo me he preguntado por qué razón, estudiando la palabra de Dios y consultando a algunos teólogos han llegado a la conclusión de que la serpiente era el animal más hermoso que existía allá en el Edén. Era un animal que tenía alas, que podía volar, que proyectaba todo un arco iris de colores en el cielo cuando el sol le daba en su cuerpo, resplandecía una diversidad de colores y se convertía todo en un espectáculo. ¿Y por qué quiero resaltar el asunto de la serpiente? Porque el diablo cuando quiere hacernos caer, cuando quiere que la desobediencia hacia Dios se produzca en nosotros, siempre busca un elemento que llame la atención de los seres humanos. Hay personas que no pueden sostener su mirada ante una falda corta. Yo recuerdo, Pastor, estando una vez comprando en un mercado, estaba en la fila y allá en mi país, Cuba, se hacen filas muy largas para conseguir algunos alimentos y venía una chica, esas chicas que paralizan la fila de los hombres, ese tipo de mujer bonita, dotada y ella iba a comprar. Ese es el tipo de persona que a veces la gente la pasan y la colocan delante aun cuando recién hayan llegado, generalmente son los primeros que consiguen comprar. Y todo el mundo le da la cortesía. Correcto. Y entonces ahí comenzaron los hombres a susurrar, algunos le tiraban besitos a la muchacha, en fin, alguien la encontró graciosa y la colocó en la fila ahí delante para que comprara ya lo que ella iba a llevar a casa. Y el señor que estaba detrás me dice al oído, óigame, mire qué tremenda mula. se estaba refiriendo al dote físico de la muchacha, una muchacha bonita, simpática, joven, y mientras todo eso ocurría nosotros estábamos orando porque uno tiene que pelear esas batallas, el diablo siempre busca llamar la atención y llenarte los ojos de adulterio. Y entonces ahí luchando en oración el señor me dice y cuando la chica termina de comprar que se da la vuelta se mira, me mira y me dice hola pastor ¿cómo está usted? Y yo quedé así y le dije ¿cómo andas? Dice el sábado usted predicó en mi iglesia dice la muchacha y predicó un buen sermón. Yo no soy miembro de la iglesia pero me gusta asistir a la iglesia, me gusta escuchar la palabra de Dios. Ahora ¿qué tal pastor? Si yo me dejo llenar los ojos como Eva se los dejó llenar a través de un elemento que el enemigo puede utilizar cualquier persona cualquier cosa él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles y lo puede utilizar como una herramienta para hacernos caer. Entonces uno tiene que tratar de ver por dónde es que viene el enemigo. Desafortunadamente Eva y Adán no prestaron cuidado a las advertencias de Dios y ahí está el resultado. el conflicto pasó a nuestro mundo y entonces llegó a ser pastor un conflicto universal. Gracias pastor y es interesante que esta lección también que inmediatamente nos habla en el martes acerca de ese gran esa guerra en el cielo y en la tierra. Hay un detalle aquí pastor y es que nosotros podamos entender lo siguiente aquí no estamos hablando de dos dioses porque queremos también poner bueno hay un Dios del bien y hay un Dios del mal no estamos hablando de un creador y un ser creado que se revela y hacia allí yo quiero motivar a nuestros amigos hermanos líderes de iglesia que podamos entender que la victoria en nuestro gran Dios está asegurada sí porque no es la lucha entre dioses no es la lucha entre iguales la lucha es entre el gran Dios todopoderoso y un ser creado que ya en la palabra de Dios está registrado que en la cruz del calvario ha sido vencido derrotado por lo tanto nos animan las palabras de Apocalipsis capítulo 10 verso capítulo 12 verso 10 entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha llegado la salvación el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos quien los acusaba de día y de noche ante nuestro Dios ellos han sido vencidos por la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio de ellos es decir hay hay un mensaje pastor en este gran conflicto hay un mensaje de esperanza en Cristo Jesús de saber que el que está del lado nuestro es nuestro gran Dios todopoderoso que aunque el enemigo tiene sus grandes fuerzas poderes pero un ser vencido y es creado y que bueno es saber que ese gran Dios todopoderoso ya lo venció y nos ofrece salvación en Cristo Jesús yo creo que la derrota del diablo pastor está bien detallada y clara en la palabra de Dios fue derrotado en el cielo dice que Miguel se levantó y echó fuera y arrojó consigo la tercera parte aquellos que se involucraron en esa rebelión contra Dios que se dejaron llenar la cabeza de cucarachas y cayeron algunos tuvieron la oportunidad de dar marcha atrás y lograron arrepentirse y Dios los acentó porque Dios es un Dios de amor ahora esa fue una primera derrota entonces vino a luchar contra la creación de Dios dicho sea de paso yo me imagino que esa fue una de las razones por la que él se llenó de odio contra Dios porque Dios no le consultaba él era una criatura Dios es el creador y cuando Dios no fue a crear sencillamente en el concilio no apareció su figura y él quería ser también una parte importante dentro del concilio de Dios se le olvidó que quien manda es Dios y que él como criatura debía obedecer y simplemente se revela contra Dios entonces una vez más Jesús lo vence en la cruz y al vencerlo en la cruz selló la derrota del diablo para siempre y esa derrota finalmente pastor mientras el diablo se ha llenado de ira y ha salido a luchar contra la iglesia y ha salido a luchar contra los hijos de Dios y ha salido a sembrar lágrimas dolor y sufrimiento en nuestro mundo la biblia nos enseña que finalmente Cristo va a venir por segunda vez para sellar la derrota del diablo y entonces destruirlo para siempre eso es un aliciente para nosotros lo es para usted que en este momento nos está mirando que está luchando contra un cáncer que está luchando contra una fatiga familiar matrimonial que se ha quebrado quizás la relación a usted que está luchando contra la debilidad de su hijo posiblemente estamos hablando para alguien que mira con tristeza las decisiones que está tomando sus hijos como los está arrastrando hacia el pecado como la competencia del mundo no creyente con la iglesia lo está tratando de sacar de la iglesia y usted permanece ahí en la lucha no desmayes porque nuestro Dios vendrá pronto y te va a dar la corona de la vida allí en la segunda venida de Cristo dice la Biblia que Dios pondrá fin al dolor y al sufrimiento que generó la rebelión que se inició en el cielo que ha venido a golpearnos aquí en la tierra y que posiblemente hoy te tiene bajo una especie de sufrimiento que un día terminará cuando Cristo venga y secará nuestras lágrimas excelente yo creo pastor en eso en esa presencia de Dios y hay un detalle allí en la parte del miércoles y es que dice que con vosotros todos los días hasta el fin del mundo quiero conectar esa parte del miércoles nuevamente con el el versículo de la lección Apocalipsis 12 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y ahí vamos a volver al miércoles es decir el libro de Apocalipsis pastor predijo la persecución de la iglesia el resto de la descendencia de ella es la iglesia es la iglesia de hoy es la iglesia que quiere seguir a Dios que quiere tener esa característica de Dios que quiere seguir paso a paso lo que dice la palabra de Dios esta persecución pastor que presenta el libro de Apocalipsis iniciaron con el imperio de Nerón y se prolongaron en aquel entonces como dice el libro de Apocalipsis por unos 1260 años y es interesante que hoy en día la persecución está contra la descendencia es decir nosotros la iglesia y ahí entonces llega la expresión del título que ha colocado este autor para el miércoles Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es decir al mismo tiempo que la mujer de la iglesia huyó al desierto en aquel entonces hoy en día el Señor nos nos dará refugio en el desierto vamos a tener que salir de nuestra zona de confort vamos a tener que dejar este algunos lugares para ir a predicar a otros lugares Dios va a trabajar de manera misteriosa en los últimos tiempos de como nosotros tenemos que movernos ahora hay un detalle en esto y es que a veces tomamos esto como que que ya él ahora que me están persiguiendo ya y tenemos como una una paranoia pastor y entonces de repente si yo no entiendo bien este texto comienzo a mover la iglesia que hay que salir no que no podemos estar ahí en estas ciudades nosotros que estamos aquí en esta en esta ciudad de Hayalía donde el 90% son hispanos imagínense que nosotros cojamos este mensaje no 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 hay que huir hay que salir porque nos están persiguiendo y entonces que hacemos con los que están aquí que necesitan con los que están en mi vecindario o sea nosotros como iglesia tenemos que entender que que estos textos estas palabras que presenta verdad la lección deben entenderse dentro de su contexto y vamos a verlo luego en la siguiente parte del jueves como nosotros necesitamos dar un mensaje del evangelio de salvación todavía mientras estamos aquí en la ciudad de donde vivimos por eso yo quiero animar a cada líder de iglesia a cada pastor que nos está escuchando a cada hermano a que podamos entender las profecías que tengan como contexto a Jesucristo si sacamos a Jesucristo de la profecía entonces perdemos de vista la profecía van a tener su cumplimiento esta iglesia la palabra de Dios dice que ya esta iglesia es la iglesia triunfante de Dios que esta iglesia es la iglesia victoriosa de Dios ahora lo que se va a definir o lo que se está definiendo en los próximos días en el día de hoy mañana y así sucesivamente es si tú y yo vamos a triunfar con la iglesia con esa iglesia que ahora en la lección del jueves nos da características especiales y que necesitamos seguir hacia adelante presentando ese evangelio a todo aquel que necesita hoy en día de la salvación en Cristo Jesús si usted es un estudioso de la palabra de Dios como nosotros acá usted va a descubrir esto en cada periodo histórico donde la iglesia ha sido perseguida la iglesia ha encontrado un refugio seguro en Dios Dios nunca le ha dado la espalda a la iglesia evidentemente algunos han tenido que arroparse de mártir algunos han tenido que derramar sangre y esa sangre se ha convertido en un semillero para que aquellos que hoy día conocen y les ha llegado la palabra de Dios puedan encontrar en Jesús esa fuerza ese valor esa promesa de que Dios estará con nosotros a usted que quizás esté en este momento compartiendo con nosotros esta lección quiero dejarles saber la presencia del dolor jamás será la ausencia de Dios Dios está con usted aún en el valle del sufrimiento aún en el desierto de la vida aún cuando las autoridades se pronuncien contra nosotros aún cuando se lance un decreto de persecución contra la iglesia de Dios no olvide usted que Dios será nuestro mayor refugio por eso en lugar de llenarnos de temor llenémonos de las promesas de Dios porque Él ha dicho que está contigo todos los días y hasta el fin del mundo eso significa que aún en los momentos más difíciles todo lo que suceda a mi alrededor se va a convertir en una bendición Pablo lo decía a los que a Dios ama todas las cosas y estos son los que son llamados por Dios si usted es llamado por Dios y ha aceptado la cruz de Jesucristo y la gracia de Dios y usted se ha arropado con esa justicia que trae salvación paz y vida entonces viva en paz porque tu Dios cuidará de ti y de toda tu familia hay un detalle interesante pastor ya llegando verdad al final en la parte del jueves en la lección y es que en este gran conflicto que está en la mente que es cósmico que es universal hay una iglesia que la palabra de Dios presenta que se va identificando con dos grandes características y no son las que ya presentamos en el libro de Apocalipsis son dos características que tienen que ver con la ley de Dios y con el evangelio y allí nosotros como iglesia adventista jugamos un papel especial singular donde también somos parte de ese evangelio que el Señor está presentando a todo el mundo y yo quiero resaltar esa parte en el término nuestro de iglesia adventista ese nombre que el Señor finalmente nos ha permitido tener iglesia adventista del séptimo día es decir del séptimo día porque guardamos el cuarto mandamiento y no solamente el cuarto sino que el cuarto está dentro de esos diez que también los guardamos pero hay que hacer un detalle y es que los guardamos no para salvarnos los guardamos porque ya estamos salvos en Cristo Jesús y adventista porque anhelamos porque esperamos porque esperamos tenemos esperanza en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y quiero motivarte a que hoy en día podamos llevar ese nombre en alto no porque porque somos los únicos que somos salvos no no porque porque somos los que tenemos más conocimiento tampoco no porque somos aquellos que conocemos del santuario y conocemos toda la profecía mucho menos simplemente porque a nosotros la manada pequeña como dice el evangelio el Señor nos ha dado a conocer los misterios del reino y el misterio del reino es que podemos ser salvos al aceptar a Jesucristo mediante su sangre y allí como iglesia nosotros necesitamos movernos de saber que somos especiales porque hemos conocido la ley de Dios pero también podemos perdernos aún conociendo la ley pero que hay una responsabilidad en nosotros de llevar este evangelio así que el momento ahora es de que otros puedan conocer además de esta profecía además de los eventos finales el evangelio de Jesucristo de que podemos ser salvos de que hay oportunidad de salvación y es el gran mensaje que el Señor nos da hoy a nosotros como iglesia de sumarnos a otros que el Señor está utilizando de diferentes lugares para que entonces podamos en aquel día ser presentados todos juntos como una iglesia especial delante de Dios el camino que nos conduce al reino de Dios nace en el Calvario esa carretera se inicia en el Calvario donde encontramos un evangelio de gracia de salvación de vida de perdón de transformación y de esperanza para cada una de las familias de la tierra pero esa carretera también nos lleva a pasar por el monte Sinaí allá donde se promulgó la ley de Dios por lo tanto el camino el cielo nace en el Calvario pero pasa por el monte Sinaí sin fidelidad nadie va a llegar al cielo por lo tanto nosotros hoy desde acá desde Miami desde nuestra iglesia central de los peregrinos la iglesia adventista la iglesia de Dios te estamos motivando así como esperamos una solución en Dios para resolver el problema del pecado así como la solución vino desde el trono de Dios vino desde afuera resolver un problema aquí adentro también debemos nosotros vivir hoy aquí desde nuestro mundo anunciando pastor a través de nuestra fidelidad que esperamos un mundo mejor en Dios Amén así que no hay duda de que la lección del conflicto cósmico podemos desglosarla en tres grandes partes número uno el origen del mal es aquí el 28 Isaías 14 y el origen se lleva al orgullo a ser semejante Dios se enalteció la otra parte que nos presenta a grandes rasgos la lección es el producto del mal pastor lo vemos ahí en Apocalipsis 12 17 la persecución es decir el mal del enemigo tratando de destruir empezó con Adán y Eva siguió con Jesucristo pero ya sabemos que siempre el Señor lo ha vencido y luego entonces finalmente la solución al mal que se dará que nosotros sabemos con la institución de la segunda venida de Cristo a esta tierra es decir el reino de nuestro Señor Jesucristo finalmente dará solución finalmente nos dará la bendición de que no quedará ni raíz ni rama del pecado yo creo pastor para ir concluyendo que en este momento la lección de esta semana nos pone en esa urgencia preparémonos empaquemos seamos fieles vivamos como aquel que espera un reino de paz de sanidad y de vida en Dios por eso te invito allí a inclinar el rostro voy a pedir al pastor sánchez que concluya pastor con una oración de bendición oramos nuestro Dios nuestro Padre gracias te damos gracias Señor por la bendición de poder iniciar un trimestre más gracias Señor por el pan de vida que tú manda a tu iglesia adventista del séptimo día gracias Señor por esta lección del conflicto cósmico ayúdanos a entender oh Dios de donde venimos donde estamos y hacia donde vamos como surgió el mal como como ese mal puede afectar nuestras vidas llevándonos en orgullo en odio en seguir nuestra naturaleza pecaminosa pero gracias Señor y ayúdanos a entender que hay solución que hay poder en ti que ya lo ha mostrado Señor como lo hiciste en la cruz del Calvario y que muy pronto Señor el día a día en nuestro trabajo en nuestra familia tu Señor nos dará la victoria así que bendice a nuestros amigos bendice Señor a todo aquel que está haciendo contacto con este mensaje para que podamos cada día confiar de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el nombre de Jesús oramos amén amén amén